Para los que se habían preparado o estaban asustados porque supuestamente el 21 de diciembre se acababa el mundo, les contamos que el hallazgo de un nuevo calendario maya alarga la cuenta en 7000 años más. Te tengo una buena noticia porque no se va a acabar el mundo. ¿Sério? Hemos disfrutado harto pero todavía no ha llegado el momento de decir chao. Nos salvamos. Porque apareció otro calendario que agrega 7000 años más. No. Parece chacota pero es cierto. Después de que algunos anunciaran que este era el último año sobre el planeta, apareció otro calendario maya que cambia todos los pronósticos. Sí, estoy aliado y hasta aquí estaba canto. Eso, sí, respiro aliviar. Bueno, no da miedo pero para pensarse. Casi publicitariamente se ha vendido el 21 de diciembre del 2012 como el fin del planeta Tierra. Pero al parecer lo único que revelaría el calendario maya es que hay un cambio de ciclo que implica a las personas y su forma de ver la vida, una nueva conciencia de la humanidad. Conciencia planetaria que tenemos un concepto de que somos terrícolas que ya no importan tanto ni pueblos ni naciones. Todo lo que nos divide, eso es algo que tenemos que ir sobrepasando. Catarina es experta conocedora de esta cultura. Ha estudiado y fue discípula de José Arguelles, investigador y expansor de la cultura maya. Explica que el hallazgo de este nuevo calendario agrega nuevos periodos de tiempo, algo así como 7000 años más. Así que ya es una buena noticia, algo que nadie dudaba, todos los que estamos trabajando con el calendario. Fue el experto William Saturno de la Universidad de Boston quien realizó el hallazgo en Sultún, Guatemala. Morales del siglo IX encontrados en murallas llenas de jeroglíficos. En la medida en que se vayan encontrando más antecedentes sobre estos calendarios, nos iremos encontrando con otros periodos, con otros ciclos que para los mayas eran fundamentales dentro del pronóstico de futuro. El 2012 entonces no es el último año, es solo el comienzo de un nuevo ciclo. No se visualiza la gran catástrofe que algunos temían y que hizo crecer las ventas de implementos de sobrevivencia como estos. Muchos ya parecen haber visto la luz. En general la gente está comprando para situaciones de emergencia en general. No está comprando exclusivamente para el fin del mundo porque mucha gente ya no cree. Que cree que no va a pasar nada, que esto es solamente un ardir publicitario, más que nada. Que fue el terremoto. Te asustaste. Sí, me decimos que lo pasé en provincia, en sur, y se cortó la luz, se cortó el agua, se cortó todo. Sergio es tal vez la persona más equipada ante una emergencia. Muy lejos de pensar que se acaba el mundo, lo que él quiere es estar preparado para sobrevivir ante un terremoto o un desastre natural. En su mochila tiene agua, comida, implementos para hacer fuego y abrigo. Nunca hay que tener miedo a estas cosas. Chile es un país de volcanes, temblores, terremotos, tsunamis cuando hay terremotos, obvio. Y hay que estar simplemente preparado, pero no es un tema de miedo. En su auto también lleva un kit. Más allá del calendario maya y el ahora postergado fin del mundo, lo único cierto e indesmentible es que las emergencias y las tragedias pueden ocurrir en cualquier momento.